La pandemia ha cambiado, ha mutado, nos ha dado un revés con la cantidad de casos que ha habido en estos últimos días. Y ahora se está hablando a nivel nacional de una quinta ola, ya no de una cuarta ola, entonces ahora no sabemos con qué otras características vaya a llegar, entonces por ahí puede llegar una más agresiva, esta no ha sido tanto, ha sido contagiosa pero no muy agresiva. ¿Qué tal si ahora viene una contagiosa y agresiva? Todavía estamos en estudio en eso. El Colegio Médico de Tarija recomienda que no haya Carnaval Chapaco este 2022 debido a que puede generarse una nueva ola por COVID, por lo que es mejor prevenir. Así, con aglomeración, con bebidas alcohólicas, con todo eso no es factible. En Oruro supuestamente van a pedir el carnet tanto a los danzarines, tanto a la población, pero sabíamos que no se va a poder, digamos, son cientos y miles de personas que están ahí. Sí, hermano, no va a haber fuerza pública que pueda controlar todo esto. Según los médicos, aparentemente habría una desescalada de casos COVID, pero eso no sería evidente. Dado de que hay menos pruebas de antígeno nasal, ya no se exige el carnet de vacunación, muchos no asisten a vacunarse y otros factores. Hay veces estamos haciendo lo que es la pesquisa antes de tiempo, comentarte mi persona, mira, hace dos jueves atrás se me hizo el tamizaje, salí negativo y mis síntomas comenzaron el domingo. Volví a ser el otro jueves y positivo, o sea, hay veces hacemos fuera de tiempo, entonces podemos tener un falso negativo. ¡Gracias!